Incendios, inundaciones y monstruosos huracanes. Estos desastres naturales dejaron su huella en Estados Unidos en 2017 y según los expertos, son resultado del cambio climático. Mientras tanto, en regiones conocidas por sus monumentales glaciares, el hielo sigue derritiéndose. David Snyder conoce bien el llamado Northwest Passage o pasaje noroeste, una ruta marítima por el norte de Alaska y Canadá. Él cuenta que los cambios que ha presenciado desde la década de los 80 son dramáticos. Antiguamente hubiese sido casi imposible navegar a lo largo del pasaje noroeste, donde el agua estaba completamente congelada durante todo el año. Sin embargo, hoy en día, numerosas embarcaciones pueden recorrer este espacio marítimo. En África, la escasez de lluvia agrava la situación alimentaria. El ganado se deshidrata, las cosechas sufren daños irreversibles, y es que ya han pasado tres temporadas consecutivas en que las familias viven las duras consecuencias de una sequía extrema. Hace años, personas como Mohamed Taref cultivaban 40 acres de frutas cítricas y otros 30 de plátano. Pero eso ya es cosa del pasado. La falta de agua solo le permite cultivar 15 acres de plátano. Observe esta imagen satelital de la NASA. Toda la sección blanca representa casquetes polares, y aquí se puede ver su dramática reducción en el mundo desde hace 20 años. Es un tema que preocupa a los ambientalistas y a millones de habitantes que urgen que se tomen medidas. La administración Trump recibió fuertes críticas cuando decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático en junio de 2017. Y justo hace unos días, Trump anunció la eliminación del cambio climático de la lista de amenazas a la seguridad nacional.